Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar ahí. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Dolor Subiols, que es doctora en filosofía de la ciencia y especialista en técnicas de biodescodificación de sistemas de creencias colectivos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del transgeneracional, de lo que implica el transgeneracional. Para los que no lo sepáis, el transgeneracional son, entre otras cosas, las creencias que traemos heredadas de nuestros ancestros, lo que vivieron nuestros abuelos, paternos, maternos o incluso nuestros bisabuelos. Toda esta información la vamos heredando a través de los descendientes y, por supuesto, pues recae en nosotros. En nosotros albergamos esta historia, que es la historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos, la historia de nuestros bisabuelos, y esto influye muchísimo en nuestra vida. Y también hablaremos un poco de la vida intrauterina, cómo experimentamos nosotros, siendo unos pequeños fetos, las emociones que hay alrededor de nuestra madre. Bueno, pues este es el tema que traemos hoy aquí. Y doy la bienvenida a la doctora María Dolores Ubiols. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, Ricardo. Encantada de estar aquí contigo otra vez de nuevo. Un placer, un placer tenerte aquí. Un placer como siempre. Pues bueno, vamos a arrancar un poco con esto. Esto yo lo veo mucho en consulta. Gente que trae un montón de historias que no son suyas, pero que yo siempre digo que en el fondo sí. Porque al final, aunque nosotros las traigamos del árbol genealógico, que lo hayan vivido nuestros abuelos, lo hayan vivido nuestros padres, también en nosotros nace una pulsión de repetir un patrón que viene condicionado por lo que hemos vivido de pequeños y a veces incluso unos miedos o unas experiencias que nos llevan a unos miedos que están basados en un deseo interno nuestro. Que luego resulta que era el deseo de la bisabuela. O que luego resulta que quiero tener hijos, pero no puedo porque a la bisabuela paterna o a la abuela materna le pasó una historia con los niños y yo no entiendo por qué. Pero en el fondo la estoy viviendo yo en primera persona. Y pensamos que somos dueños de nuestras acciones y nada más lejos de la realidad. Entonces muchas veces la gente dice ¿Existe el libre albedrío? Sí, hombre, sí, sí existe. Pero en tanto en cuanto tú le pongas conciencia a quién eres y de dónde vienes. Porque nosotros en un término humano 3D sin entrar al transgeneracional somos producto de nuestro inconsciente. Nosotros no pensamos, nosotros somos pensados. Pero claro, si además incluimos que nuestros genes están desarrollados, inspirados por nuestras abuelas, ya no te digo las madres, por nuestras abuelas, por nuestras y bisabuelas incluso, y las bisabuelas, pues entonces aquí la cosa ya se hace enorme. Cuéntanos, María Dolors, ¿cómo ves este tema? Sí, no, no, por supuesto. El transgeneracional es, evidentemente no es determinista en nuestra vida, pero tiene una enorme fuerza, una enorme fuerza. Es decir, a través de lo que podemos localizar que ocurre en nuestra vida y que es el producto de estos vacíos, diríamos, o de estos excesos, que puede ser en los dos sentidos, vividos por nuestros ancestros. Es decir, realmente yo lo que diría es que el transgeneracional es una, digamos, de las más importantes fuentes de memorias y de creencias, productor de creencias en nuestro ser, sobre todo en nuestro ser 3D, digamos, porque el transgeneracional en realidad se mueve en el marco de nuestro ser genómico, del genoma, que serían las tres primeras capas de nuestro ADN. Es decir, es actuante en el Homo sapiens, diríamos, no en nuestro ser espiritual, pero sí nuestro ser ámico, que correspondería, digamos, a la información que está contenida en las tres primeras capas del ADN. y por lo tanto, claro, es una fuente de memorias que en principio es lo que tú decías, que en principio no serían propias, pero que serían memorias heredadas, pero que nosotros las vivimos también, digamos, las soportamos en nuestro ser, está claro. Lo que pasa que yo diría que insisto muchas veces en ello, el transgeneracional no es el único productor de trauma, digamos, en nuestro ser, sino que hay otras fuentes que no son, digamos, que están fuera de lo que, fuera, al menos parcialmente fuera de lo que entendemos como transgeneracional, que son los sistemas de creencias colectivos, que vamos de alguna manera desarrollando y albergando, pero que la fuente estaría, diríamos, básicamente en el cuerpo social. Y esto es un gran productor, diríamos, de densidad también. Yo digo que es una de las principales fábricas de densidad añadidas al transgeneracional, a las memorias densas que hemos podido heredar de nuestro transgeneracional individual. Entonces, ¿qué pasa? Que el transgeneracional hay mucha gente que lo trabaja y está muy bien, porque es una de las principales fuentes de memorias densas, no solamente de memorias, sino memorias densas. Y, en cambio, lo que serían los sistemas de creencias colectivos, que también son códigos que elaboran densidad en nuestro ser, son fábricas de densidad, hay muy poca gente que lo trabaje esto. Es a lo que yo me dedico justamente, ¿no? Es decir, a trabajar, digamos, creencias que son completamente falsas, son erróneas, y, entre otras cosas, son erróneas porque son productoras de enfermedad y de densidad en nuestro ser, de emociones densas. Son, en realidad, la fábrica de las emociones densas, son fábricas de las emociones densas, fábricas de miedo, fábricas de rabia, de ira, y fábricas básicamente de tristeza, ¿no? Es decir, que estas emociones aparecen cuando albergamos estas creencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, la primera que se me ocurre, ¿no? La creencia en que una creencia generadora de malestar, tanto de miedo, de mucho miedo y también de tristeza, etc., es la creencia en la existencia de la muerte, ¿no? Es decir, que la muerte, la muerte existe, pero no como nos la han transmitido que existe, que básicamente la creencia extendida en la época nuestra, moderna, no hace años, porque hace años sería una creencia distinta respecto a la muerte, la creencia moderna sería creer en la muerte como final, como desaparición, ¿no? Entonces, claro, esto es falso, es decir, ya tenemos pruebas más que científicas que demuestran que la muerte no como tal, como lo habíamos entendido, como desaparición total y absoluta, pues es falso, es decir, hay una pervivencia de nuestra conciencia a un plano distinto y eso tenemos pruebas, ¿no? Entonces, esto sería una creencia falsa productora, digamos, de fábrica de emociones densas, de emociones de miedo, ¿no? De miedo, de inseguridad, de incerteza, ¿no? De esto, ¿no? Es un ejemplo, es decir, como muchas otras, ¿no? Está lleno de creencias que se gestionan colectivamente a partir de nuestra cultura, del sistema, etcétera, y que son productoras de densidad, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esta sí que es verdad que tenemos pruebas también de que interaccionan con las del transgeneracional, por supuesto, ¿no? Es decir, vamos a suponer que yo he tenido, pues, un abuelo, un bisabuelo, ¿no? Que tuvo un trauma específico en la forma de irse, de morir, etcétera, ¿no? y que yo he heredado este miedo, pánico, terror a la muerte, todavía más acentuado que en la forma que lo vive la mayor parte de la gente, que ya lo vive con miedo, pero que yo además añado un plus, pues este plus es retroalimentado por el sistema de creencias colectivo, ¿no? Es decir, esto ocurre continuamente, ¿no? Es decir, en realidad no son dos mundos totalmente separados, sino que las creencias del transgeneracional o las vivencias del transgeneracional interaccionan con las creencias, diríamos, del mundo sociocultural, ¿no? De la sociedad, ¿no? Yo diría un poco esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjate, el otro día hacía un vídeo en este sentido donde explicaba que tú, para ser feliz, tienes como dos bloques que tienes que cumplir. Uno, lo que tú quieres para ser feliz, oye, pues quiero dedicarme a esto o quiero esto otro para mí, para lo que yo siento en mi corazón, ¿verdad? Y luego hay un conjunto de cosas enormes, gigantescas, mucho más grandes de las que tú quieres porque tú al final vas a querer cuatro o cinco cosas que vibran contigo y ya está. Pero luego está la sociedad que te dice si no vas al gimnasio no vas a ser aceptado por la sociedad, si no tienes una pareja y tienes hijos eres un bicho raro, si no... Y claro, ahí hay un conjunto de creencias sociales que evidentemente cambian con el tiempo, que te condicionan y te impiden ser tú mismo. Y luego están estas creencias heredadas que también te impiden ser tú mismo, que tú no has elegido y pasa como cuando el niño nace que aprende a hacer cosas que no quiere para agradar a papá, agradar a mamá y poder ser medianamente feliz. Y de adulto sigue haciendo cosas que no quiere para agradar a papá, agradar a mamá, que esta vez es la sociedad, para seguir siendo feliz. ¿Y dónde queda el espacio de uno mismo? ¿Dónde queda el espacio de uno mismo? Hay que ir a rescatarlo, hay que ir a rescatarlo. Y al final vivimos presos de creencias, unas heredadas y otras impuestas, y es ese juego de desenmascarar de qué va esto, de qué va todo esto. Entonces, ¿tú qué me puedes contar en este sentido de lo que tú has visto, de la gente con la que tú has tratado, de ese desenmascaramiento de creencias respecto a lo que viene heredado por abuelos, lo que sea, o lo que me han impuesto por la sociedad? Sí, no, no. Yo lo primero que he observado es en relación justamente a lo que he comentado antes, que la gente está, a fecha de hoy, la gente que se está preocupando por un crecimiento personal para realizar un camino de espiritualidad, de crecimiento personal, de salud, etc. En mayor o menor medida, todos han trabajado transgeneracional. Y eso ya es importante, porque, claro, no todo el mundo lo ha hecho esto. Es decir, es un paso hacia adelante. Entonces, son gente que, o a través de terapeutas, o a través de técnicas diversas, la primera que me viene ahora a la cabeza, es la primera que me viene, pero a través, por ejemplo, de constelaciones familiares, a través de regresiones, etc., en mayor o menor medida, han hecho un cierto trabajo del transgeneracional, que ya es importante. Pero, en cambio, la gente está muy, muy desnuda a la hora de haber hecho un trabajo, enfrentarse mínimamente a sus sistemas de creencias que tienen que ver con lo social. Es decir, ahí hay muy poca gente trabajada. Muy poca gente trabajada. Es decir, muy poca gente, por ejemplo, que sea consciente que, a través de lo social, recibimos, por ejemplo, unos patrones estéticos y de salud. Por ejemplo. Es decir, se me ocurre ahora decir algo que sí que es verdad, que en mayor o menor medida me puede involucrar a mí misma. Por ejemplo, recibimos patrones que hay que tener un determinado peso y que no nos podemos pasar de este peso. Y cada vez estos patrones son como más restringidos. Es decir, restringen más, son más rígidos cada vez más. Y la gente, esto, de manera muy rápida y muy a la ligera, pues lo asumo. Es decir, no lo cuestionan, porque es algo que dicen terapeutas, es algo que dicen médicos. Determinados médicos, en la mayoría de los casos, cuando se trata de estos patrones rígidos, son médicos del sistema, acreditados por el sistema, etc. Entonces, bueno, y hay cantidad de patrones que tienen que ver con distintas cosas. Muchos tienen que ver directamente con la salud, pero también en otros temas. Este tendría que ver con la salud. Es decir, si tú te pasas de un determinado peso, esto es igual a estar enfermo, a no estar sano. De una forma absolutamente rígida. Es decir, y eso es curioso, porque como la gente a este nivel de sistemas de creencias colectivos no se ha trabajado, lo asume con una rapidez y, yo digo, con una ligereza enorme. Es decir, en cambio, son mucho más conscientes del tema del transgeneracional, de lo que el vacío o el exceso que le viene de una vivencia de su abuelo, de su abuela, de su tía abuela, etc. Eso sí, digamos. Pero lo otro es que está más en segundo plano, incluso en muchas veces ignorado. Un alumno me decía, pues yo no sabía que había sistemas de creencias transmitidas por el colectivo social y que también nos perjudican. Y no era tan consciente de eso. Pensaba que todo venía del transgeneracional. No, no, es que viene de eso también. Es decir, estas creencias erróneas, totalmente erróneas, pueden ser fábrica de densidad. Esta sería una. Pero en realidad hay muchas que tienen que ver, por ejemplo, hay algunas que tienen que ver con el tema social vinculado no ya a la salud, sino a relaciones, por ejemplo. Es decir, que el estatus mejor, digamos, no es el de vivir o estar solo, sino que nos hace mejor y más felices estar en pareja. La pareja es lo que nos completa nuestra felicidad. Esto es una creencia enormemente extendida. Es decir, que tú no puedes estar feliz solo. Y ya no digamos otras cosas que se vinculan a esta área de relaciones, incluso que se vinculan a las formas de pareja, a las maneras de tener pareja, a la relación que hay que tener con las exparejas, incluso, etcétera. Es decir, este sí que hay que decir que afortunadamente se está rompiendo el mito de que lo mejor cuando se corta con una expareja pues hay que cortar por lo sano y de verdad, porque no hay que verla más. Es decir, o verla muy poco o ya no puedes tener... Esto es otra creencia muy extendida y que también produce mucha densidad, produce mucha infelicidad en realidad también, en vez de esto. Y es vendido algo que es lo que te ayuda a superar el trauma, es saber cortar, saber decir que no, saber pero ya, hecho rápido, etcétera. Eso también hace mucho daño. Es decir, además es falso completamente. Y hay canta, es decir, de patrones heredados pero que vienen y son retroalimentados también del cuerpo social, de nuestro cuerpo cultural. Es decir, y hay muchos, es decir, de este tipo. Y claro, hacer consciente de esto también es un trabajo. Y es un trabajo también de biodescodificación, de liberarte de estos códigos antiguos que son transmitidos por lo social. Total. Y fíjate... Incluso... Dime, dime. No, incluso decir que, y puedo poner ejemplos de ello también, que lo social en este aspecto, no sé si decir que tiene ventaja o desventaja, pero es mucho más cambiante. Es decir, es como mucho más... Puede ser como mucho más, diríamos, en cierta medida, como más perverso, incluso, en cierta medida. Porque... Y tengo un ejemplo muy claro que yo misma, como pertenezco a uno de estos colectivos, lo digo, hemos... he encontrado en mi vida de una situación de tener que esconder, de esconderme de mi homosexualidad, ¿no? A una situación en la que, de alguna manera, la... No ser homosexual es poco original, ¿no? Es decir, ser heterosexual es poco original. Claro, eso es enormemente, digamos, distorsionador de la persona, ¿no? Porque... Y son creencias que vienen directamente heredadas del cuerpo social, transmitidas del cuerpo social. Buenísimo ejemplo. Y es un ejemplo clarísimo que no es normal. Y yo les digo a la gente, no os dais cuenta de que en menos de 30 años, en menos de 30... Yo recuerdo es que mucho menos de 30 años, la mamá de mi padre que transitó, murió en el año 2004, o sea, no hace 19 años, es decir, 19, porque yo digo 30 años y en realidad es mucho menos. Y yo... Hace han pasado 19 años de la muerte de ella, ¿no? Porque ella murió que yo tenía ya mis 40 años cumplidos. Y yo... Es de mi recuerdo, y no era la única que estaba en esta situación, ¿eh? que casi mi pareja del momento casi la tuve que esconder, esconder porque había miembros de mi familia que no eran partidarios de que se viera como pareja mía en el funeral, etc. Eso es de mi recuerdo. Claro, hemos pasado de estas situaciones, ¿no? De acuerdo que era un sector más conservador, todo lo que quieras, pero ahora esto sería inconcebible, porque quien piense así tendría que reprimirse, que no es que yo sea partidario de que alguien tenga que reprimir su forma de ver el mundo, etc. Pero hemos pasado de unas situaciones absolutamente represivas respecto a las orientaciones sexuales, etc., a una situación en la que ciertas formas que no, digamos, conniven con esto, pues son son vistas como poco originales, como retrógradas, como de un extremo a otro. Es decir, que el cuerpo social tiene la capacidad de transmitir sistemas de creencias en pocos años, sobre todo en cuanto más pasa el tiempo, en pocos años que casi se mueven en opuestos. Y, claro, eso puede ser absolutamente desorientador para la persona y, digamos, no es algo que sea natural, alejado de todo lo que sería la naturalidad del ser, que fluye, que va a su ritmo, de esto. Y, en cambio, el cuerpo social en este aspecto transmite cosas de lo más inverosímiles. No sé lo que piensas tú al respecto. Sí, sí, sí. Además, es que estaba escuchando y estaba bailando una historia porque lo que me cuentas me ha gustado una palabra que has dicho que es perverso. Efectivamente, es perverso. No es que ya esté bien o esté mal. No, es perverso. Y, fíjate, hablabas de la gente que se trabaja el transgeneracional con diferentes técnicas. Añado una que a mí me gusta mucho para el transgeneracional que es la psicomorfología aplicada el transgeneracional que a mí me gusta mucho. También trabajo el transgeneracional como tú y he vivido esto, ¿no? Esta gente que es consciente de que su tía abuela tal y tal y luego están lo que tú dices, ¿no? Las creencias sociales que nadie cuestiona. Nadie, como tú bien dices, nadie cuestiona si tú quieres estar solo en pareja, tener 50 hijos porque, claro, ahora una madre que las hay y no son pocas que tienen un instinto materno muy fuerte y ella, su sueño es ser madre y cuidar de sus hijos. Ahora eso está muy mal porque entonces ya no eres una mujer independiente, no sé qué, no sé cuántos. Correcto. Sí, sí. Etcétera. Para mí, la raíz de esto, del por qué la gente actúa de esta manera, por un lado, como decía un filósofo coreano, Byung Chung Han, que tenía un libro que se llama La sociedad del cansancio, tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio que dice, vivimos en la época de la productividad, donde si no haces, no eres. Si no haces, no eres. Y además se añade que la gente, esto es así, vivimos con un alto nivel de infantilismo, de una necesidad paternal de que el Estado o la sociedad me diga lo que tengo que hacer y aquí nadie se cuestiona nada. Aquí nadie se cuestiona nada. Entonces, ¿qué pasa? Y esto te habrá pasado a ti, te habrá pasado los dos lados, porque lo que te voy a contar tiene sus dos polaridades. Viene alguien, le haces un protocolo, bueno, porque necesita un protocolo de transgeneracional, pero yo siempre la gente que viene a consulta le digo, a ver, al transgeneracional vamos y hace falta, porque si no, nos vamos a perder en que si la tía Margarita hizo no sé qué y entonces ya empiezo ahí a volverme loco, vamos ahí, visitamos, cogemos lo que necesitamos y volvemos aquí al presente que es donde está la solución. Entonces les cuentas y sale, oye, pues mira, resulta que tu bisabuelo, resulta que tu abuela, resulta que tal y haces un protocolo, ya sea, pues como tú dices, unas constelaciones o un protocolo o un psicomagia o lo que sea para ayudar a que la gente haga un movimiento luego desde su autenticidad. Pero hay mucha gente que piensa que haciendo ese protocolo ya está. Yo ya he liberado lo de mi abuela y Ana y yo ya y luego te viene y te dicen no, es que sigo igual, no, hombre, claro, que sigues igual porque la historia es que tú tomes las riendas de tu vida teniendo esta información con una ayudita de un protocolo con lo que sí que son ayudas fuertes, que no son tonterías, que son cosas potentes y esta es la misma historia del yo no quiero saber nada, a mí que me lo haga otro, ¿qué pasa con la sociedad? No, no, ahora tienes que comer healthy, vegan, gluten free, si eres homosexual mejor, porque claro, ser heterosexual está pasadísimo de moda, eres un carca, etcétera, etcétera, en vez de decir ¿quién soy yo? ¿qué puedo hacer? ¿cuál es mi vida? ¿qué quiero? ¿qué necesito? y entrar en movimiento, entrar en movimiento, porque si no soy un ser pasivo, influenciado, bueno, influenciado porque yo quiero por absolutamente todo lo que hay a mi alrededor y yo no quiero responsabilidades, esta es la, para mí es el eje principal en ambos lados, ¿no? Yo no quiero responsabilidades, quiero que alguien me diga lo que tengo que hacer y me lo quite y yo ya no pienso y yo compro un discurso o compro una terapia y yo ya me limpio las manos porque no quiero ninguna responsabilidad, vivimos en una sociedad, por lo menos la española, porque yo no sé cómo se vivirá en Rusia o cómo se vivirá en Nueva Zelanda, yo sé cómo se vive aquí, vivimos en una sociedad altamente infantil, carente de responsabilidad, inmadura, carente de responsabilidad, claro, y al final somos víctimas por un lado de lo que hemos heredado de manera natural y por otro lado de lo que hemos aceptado comprar sin pensar. Sin pensar. Sin pensar. Y al final pues tenemos lo que tenemos encima de la mesa. Así que cuéntame un poco cómo trabajas tú con el transgeneracional. Bueno, es que en realidad es lo que quería comentar justamente. Yo directamente con el transgeneracional no trabajo directamente con él. Se siempre sale muchas veces de una forma colateral. yo trabajo sobre todo me centro ya de entrada con los sistemas de creencias colectivos. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, es decir, bueno, mis cursos, digamos, básicamente, ahora, hago un paréntesis y sigo con esto, ahora sí que es verdad que en el momento actual me estoy metiendo en trabajo directamente emocional. Es decir, es decir, a nivel, digamos, estoy haciendo unos talleres que los he llamado de momento talleres de emociones. He hecho como una división que hago un tipo de taller que se llama, que este justamente no lo había hecho hasta tiempos muy recientes, taller de emociones primer grado y después hay otra modalidad que yo ya la había hecho pero que cuando lo hacía notaba que la gente para hacer este taller segundo, uno que he titulado como taller de emociones segundo grado, el de segundo grado yo ya lo había hecho hace años, pero justamente notaba que no es que no funcionara pero la gente allí se veía muy bien la diferencia entre gente que estaba más o menos trabajada, digamos, ¿no? Y entonces he notado, digamos, un apartado que aparecerá en la web cuando la tenga de taller de emociones primer grado y modalidad taller de emociones segundo grado para que de alguna manera la persona que trabaje en lo segundo pueda ir más preparada, digamos, ¿no? Bueno, estos talleres sí que claramente están enfocados en ir directamente a las emociones emocional que tenemos dentro, ¿no? Es decir, y ahí yo hago una mezcla, digamos, de las técnicas y de cosas, digamos, que yo he ido, digamos, trabajando por mí misma, incluso te diré canalizando casi en este aspecto, ¿no? Pero esto es algo incorporado más recientemente, lo que ya llevo más tiempo haciendo y he visto que los talleres de emociones funcionan, claramente, por eso yo digo que siempre que no hubiera imaginado hace unos años que me tuviera que dedicar a esto también y al final veo que sí, que es algo que tengo que incorporar en mi área, digamos, ¿no? En mi trabajo, etcétera, ¿no? Lo que sí que llevo haciendo bastantes años más, como diez años, es este trabajo de biodescodificación de los sistemas de creencias colectivas, ¿no? Y esto lo hago, digamos, impartiendo sesiones que aparentemente, y ya les digo a la gente, os dará la impresión que estamos como quien explica una teoría, pero que en realidad no tiene nada de teórico, ¿no? Es decir, es ir sacando las informaciones falsas, las informaciones erróneas sobre temas distintos, ¿no? Yo empiezo por temas científicos, es decir, a través de la física cuántica, ¿no? Y ir, digamos, incorporando, digamos, que la gente integre la información correcta, ¿no? Y esto he ido aprendiéndolo casi de forma, la manera de hacerlo, como más me funciona, a través de palabras, a través de cambios de tono, de voz, a través de gestos, etcétera, ¿no? De que la gente se permita hacerme determinadas preguntas y la forma de responderlo, siempre desde el amor, siempre desde el amor y desde el cariño, pero cambiando de tono, poniendo una palabra en vez de otra, etcétera, para que la gente se vaya despidiendo de estas creencias tan tremendamente instaladas a partir del cuerpo, de lo que transmite el cuerpo social y lo pueda cambiar, ¿no? Básicamente, es decir, es esto lo que hago, ¿no? Es decir, es... Interesante. Y claro, no deja de ser, es decir, una tarea de biodescodificación, es decir, de quitar códigos antiguos y poner códigos de esto. Esto también lo complemento con esquemas, con dibujos, con trabajos que les hago hacer a ellos, a ellos, a la gente que asiste a las sesiones, ¿no? Que dibujen, pues que se dibujen a ellos mismos en esta situación, en otra, etcétera. Para que la persona lo pueda ir asimilando no solamente en el cuerpo mental, sino en el cuerpo emocional, ¿no? Y eso es básicamente en qué consiste lo que hago, ¿no? Claro, a veces, evidentemente, se mezcla, porque la gente te habla de la experiencia en la sesión, con cosas que la persona ha recibido a través de su transgeneracional. Pero entonces, yo le hago ver la interacción con el cuerpo social. Es decir, mira, es verdad que tú descubriste esto, pero esto te ha sido retroalimentado desde ahí, desde ahí, desde ahí, ¿no? Esto que dices, un pequeño inciso, no te quiero interrumpir mucho, pero es que esto que dices es clave, porque lo que experimentaron los ancestros que yo heredo, yo lo voy a tener que manifestar en mi vida también. Entonces, ahí está esa vinculación entre lo que vivieron ellos y lo que yo estoy experimentando, que es lo mismo. Exacto, lo que tú estás experimentando. Continúa, por favor. sí, no, es esto, porque realmente vamos a suponer que una persona, por ejemplo, haya, digamos, heredado de su transgeneracional el horror a la soltería, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? A estar solo, a vivir solo, a no casarse, a estar soltero, ¿no? Y que esto le venga de una memoria antigua en sus ancestros, claro, eso automáticamente está retroalimentado por este patrón también que hemos heredado que estar solo no es lo mejor, que además estar solo puede ser señal de alguien que no se ha podido realizar, de alguien que tiene algún problema, de alguien que no es del todo sano, que no es algo que se pueda vincular con unas cosas sanas, sino más bien al revés, etcétera, ¿no? Porque muchas veces se trata de creencias que en realidad actúan de manera muy sutil, ¿no? Es decir, que son transmitidas no de forma abierta ni de forma descarada, ¿no? Es decir, no encontraremos en ningún libro de autoayuda, ¿no? Es decir, cuídalo porque estar solo no es una buena forma, ¿no? Lo ideal es estar en pareja, ¿no? Es decir, no te lo encuentras formulado así, pero te lo encuentras de forma indirecta, ¿no? Es decir, de forma encubierta, ¿no? De forma así, clandestina, que la persona acaba teniendo este complejo. Y este complejo muchas veces en esta creencia, por ejemplo, te puede venir del transgeneracional, pero está alimentada también por el cuerpo social, ¿no? Es decir, en este aspecto. Totalmente. Y fíjate que nosotros todavía... Creencias... Cantidad, por ejemplo, de patrones y de creencias relacionadas con la abundancia. Es decir, la abundancia... Claro, eso es bestial, ¿no? Es decir, con la abundancia, ¿no? En épocas había sido con la pobreza y ahora es con la abundancia, ¿no? Correcto. No vas de abundante, pues ahora eres... Agorrar. Fíjate, al final viene mucho de ese contexto cultural que es el que predomina en lo que estamos hablando ahora. Aquí en España hubo una guerra civil, con lo cual, tener dinero era peligroso, porque igual te podían matar. Y si no te mataron y conseguiste quedarte el dinero, es que tú eras del bando que eran los malos, que esas otras. Uno son los buenos, los otros son los malos. No, hombre... Los malos, exactamente. Esto de las parejas es súper interesante porque en España todavía sí está, está. Oye, si no estás en pareja, madre mía, pero es que hay culturas que es mucho peor todavía. Porque, por ejemplo, a mí una cultura que estoy investigando mucho ahora que me llama la atención es la cultura judía. Y los que son judíos religiosos, o te casas o te casas. O sea, no hay una opción. Te tienes que casar. No hay una opción. Y a lo mejor en otras culturas que no conozco pasa lo mismo. O te casas o te casas. No hay alternativa. Entonces, ahí hay una... Claro, los seres humanos nacemos donde nacemos, pero somos como somos. A lo mejor hay un judío que es homosexual y se tiene que casar por narices o un judío que es que no le apetece casarse. Bueno, pues entonces no va a ser bien visto por la comunidad. Va a ser rechazado. Y tú sabes lo importante que es que una sociedad, una comunidad te acepte o te rechace. Es miedo o muerte. Es miedo o muerte. Claro. Es una historia esto. Es una historia. Y como no le pongamos luz y luego voluntad, porque una cosa es ponerle luz y luego otra es ponerle voluntad y nos manifestemos como adultos que quieren tomar las riendas de su vida, pues lo tenemos lo tenemos complicado y luego, claro, nos vamos a la tumba como nos vamos, no felices. Nos vamos frustrados porque hemos vivido una vida que no queríamos vivir. Que no queríamos vivirla, exacto. Correcto. Mirad, no queda mucho de entrevista, pero quiero abordar un tema un poquito por encima, aunque sea, que es el tema de la vida intrauterina. Porque, claro, hemos hablado de lo que hay antes de nacer, hemos hablado de lo que hay después de nacer y en medio tenemos esta historia que, claro, la gente muchas veces dice, pues yo esto no sé cómo es posible que me influya. Hombre, claro, pues vamos a poner un poco de luz, ¿no? El feto desde que está en la madre es la madre. El feto no sabe que es el mismo, de hecho, ni siquiera el niño con un año, dos años, hasta los tres, cuatro años no empieza a darse cuenta de que él no es mamá. Con lo cual, fijaros, ¿no? Un feto en el vientre de mamá que piensa que es mamá. Y aquí entran en juego cosas tan curiosas a la par que importantes como el hecho de cómo fue la concepción de este niño. ¿Qué tipo de intimidad tuvieron los padres a la hora de concebir este niño? Concebimos. Claro, porque eso luego va a definir la propia sexualidad, el comportamiento de esa sexualidad de esa persona cuando se vuelva adulta. Amén, de si fue esperado o si fue una sorpresa agradable o desagradable, porque bueno, oye, pues ha sido una sorpresa, pero oye, qué bonito, está bien. Amén de, oye, ¿voy a abortar o no voy a abortar? Bueno, lo tengo. Claro, todo eso marca ya un patrón que se va a manifestar y que va a condicionar la vida del niño, independientemente de la vida que luego tenga, da igual, imagínate, que naces en una familia de millonarios, pero casi abortan. Por mucho dinero que tú tengas alrededor y por mucho que te quieran dar, tú vas a vivir en un no merecimiento de la vida. Ahí se forjan también muchas historias, muchísimas, muchísimas, algunas incluso heredadas también, porque esos padres también tienen su transgeneracional. Sí. Y a la hora de gestar repiten un transgeneracional. ¿Qué me puedes comentar de esto? Mira, ahí te puedo comentar algo, y yo creo que se va a entender fácilmente, algo que está relacionado, no quiero ser ahí, pasarme de egocéntrica, para decirlo. hombre, no, por favor. Pienso que no, porque puede servir, porque es algo que está muy relacionado con mi experiencia personal, íntimamente personal, y es algo que yo al final llegué a raíz de los hechos que yo viví en la infancia y mi historia intrauterina que me contaron y que de alguna manera yo siento que viví, puede tener la explicación de cómo se ha desarrollado mi vida, ¿no? Bueno, empezaré por los datos, nada, por algún dato, hacer referencia a algún dato objetivo respecto a la vida intrauterina, objetivo en el sentido de que se ha dicho desde gente, pues psicólogos especializados en eso, etcétera, ¿no? La literatura que corre sobre esto, que circula, ¿no? Como dando una importancia enorme a lo que es las memorias que se gestan en la vida intrauterina, ¿no? Es decir, que gesta el niño, digamos, en todo su desarrollo en el periodo de gestación. Las memorias de tipo afectivo, ¿no? Que son muy, muy importantes, sino determinantes, se puede decir determinantes, sí, sí, importantes en cuanto a la afectiva posterior, ¿no? Dependiendo de si este niño ha sido rechazado o ha tenido o ha tenido que convivir con sentimientos de la madre de rechazo o con sentimientos de la madre de al contrario, ¿no? De amor, de bienvenida, de deseo de concebir este hijo y de tenerlo, etcétera. Bueno, los datos de toda esta literatura pues dicen que esto si no es determinante es enormemente condicionante para la vida, digamos, se ponen todos de acuerdo que es enormemente condicionante para la vida posterior del niño, ¿no? Del niño y la persona en su edad adulta, etcétera. Enormemente, ¿no? Total. Incluso se dice pues que hasta los tres, cuatro años pues ya fuera del vientre de la madre pues estos tres, cuatro años primeros son absolutamente vitales, ¿no? Para lo que tiene que producirse posteriormente, ¿no? Y yo en este y ahora voy a la experiencia personal y cuando creo que te lo conté y sale en el vídeo porque dije madre mía me desnudé, ¿no? Porque el hecho de que y recuerdo ahora de que mi madre falleció cuando en el parto consecuencia del parto de mi ser, ¿no? Es decir, cuando yo nací unas horas más tarde, ¿no? Yo los dame formule si voy a esta memoria inconsciente, ¿no? Y por datos también revelados por mis abuelas que fueron las que de alguna manera intentaron sustituir a mi madre, ¿no? Sobre todo una de ellas, la madre de mi padre, pues que yo fui absolutamente una hija deseada por mi madre, por mi padre es otra historia tampoco rechazada, pero por mi madre, digamos, absolutamente un hijo absolutamente deseado, ¿no? Y es tal como lo siento yo también, ¿no? Claro, mi madre fallece y yo me encuentro con un contexto extremadamente hostil, ¿no? Después del fallecimiento de mi madre, es decir, no era un contexto de acogida, sino todo lo contrario, es decir, un contexto muy, muy hostilizado hacia mi persona, porque claro, aunque no se verbalizara, sí que a nivel inconsciente, porque eso nunca se verbalizó de esta forma, pero yo era la causante de la muerte de mi madre, que es lo que ocurre muchas veces cuando, esto ocurre muchas veces cuando hay, digamos, cuando hay este fallecimiento por esta causa, ¿no? además se añade que mi padre, según las lucias, él se casa con una que a mí me rechaza desde el primer momento, es decir, de manera objetiva, mi padre nunca ha tenido esta visión y yo la respeto, pero los hechos fueron los que fueron y el contexto, incluso muchas personas fueran conscientes de ello, etcétera. Y me encuentro con una infancia por distintas circunstancias, muchas derivadas de este hecho inicial, totalmente hostil, muy, muy hostil, ¿no? Digamos que quitando mis dos abuelas, el resto de tíos, de personas que formaban, digamos, el núcleo familiar, eran hostiles a mi persona, ¿no? Aunque fuera desde su inconsciente, incluso también con actos, algunos actos representativos importantes, y sobre todo también por parte de mi padre, claro, por supuesto. Claro, dicho por los mismos especialistas, cuando se produce un hecho de este tipo, ¿no? El niño, que además de la muerte esta de la madre, se encuentra además con un contexto hostil, es una, incluso te lo voy a formular como me lo formularon especialistas. La primera vez que fui a un psicólogo, hablo de muchos años atrás, me dijo, y no fue el único que me dijo esta frase, sino que me lo dijo más de uno, me dijo, tendrías que celebrarlo porque tú perteneces a una minoría estadística. Yo tenía, ya te hablo que tenía más de 30 años, tengo ahora más de 60, pero tenía más de 30, y yo dije, ¿pero qué quieres decir? Le dije al es que cuando se producen las circunstancias que tú narras, la persona es muy difícil que llegue a la adulta, es decir, fallece antes, porque acaba generando una enfermedad, porque hay, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Con un hecho de ocurre que ya parte de la mamá, el ser ya tiene un antecedente inmediato que le conduce al rechazo de la vida, pero es que además si este niño se encuentra o esta niña se encuentra en un contexto totalmente hostil, lo que ocurre es que es doble rechazo a la vida. Entonces, en mi caso, ¿a qué conclusión yo he llegado? Yo he tenido, muchas veces, he sentido este desapego a la vida, no rechazo, pero sí desapego, eso lo tengo que admitir y soy muy consciente de ello, pero sin embargo, ha habido un impulso en mí al mismo tiempo que se ha como arrapado a la vida, se ha pegado a la vida, se ha como, no me sale ahora la palabra, pero sería yo creo la más adecuada, sería, se ha digamos, enganchado, arrapado la vida como fuere, como un último grito de decir, yo quiero estar a pesar de todo en la vida, y yo eso lo he atribuido justamente que si ha existido este grito a favor de la vida en mí, ha sido gracias al amor que recibí en mi vida intrauterina de mi madre. Historia, María Gloria. Esa es la conclusión que yo he llegado, porque todo lo demás era totalmente hostil, Ricardo, totalmente hostil, incluso cuando yo hago el registro, ya lo hice hace años y está todo trascendido, está todo, no me gusta la palabra, pero lo voy a decir así, está todo perdonado, está todo, digamos, zanjado, pero cuando yo voy al registro y veo el panorama que yo tuve que vivir después del hecho en sí, del fallecimiento de mamá, digo, no entiendo a pesar de todo de dónde yo he sacado la energía para el apego a la vida, incluso no habiendo generado ninguna enfermedad importante, etcétera, porque yo no he tenido nunca ninguna enfermedad importante, he tenido, he gozado de una muy buena salud, yo diría más que suficiente, es decir, ¿y cómo ha sido esto? Yo lo relaciono totalmente al hecho absolutamente determinante o enormemente condicionante del amor recibido en la vida intrauterina, lo tengo clarísimo. Mira, bueno, flipante, usando ya palabras muy coloquiales, la historia de Mario de los... No, pero vamos, es que es un dato que te tumba, porque es que fíjate, tenemos que terminar ya, y yo quería dar un cierre. Y sabe mal porque tú tienes prisa. No, no, bueno, como nos vamos a ver más veces, ¿sabes? No hay ningún problema, nos vamos a ver más veces, cuando ya sabes que esta es tu casa, que cuando quieras aquí hacemos una tertulia, pero fíjate, es que quería cerrar con una cosa y has dado el pie perfecto para cerrar con esta historia, una historia que cuenta una mujer con sus 60 y los que sean muy bien llevados, que ha tenido una historia de doble rechazo desde el fallecimiento de su madre al nacer más luego la sociedad, pero que se apoya en el amor vivido en el vientre de su madre, que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, y sale adelante. Y claro, estamos haciendo este vídeo hablando de...